Hey Kevin, estamos en Buenavista. Mi nombre es Juan Manuel y voy a hablar con Quimbiado en Turero. Vamos a verificar que estés bien enganchado. Dos, tres, cuatro. Trimers afuera. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. ¿Me la tengo? Si. O si quieres tú la tienes y yo, y tú manejas y yo. Como ajustes. No, 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 así vamos bien, ¿cierto? Sí, dale. Mira el bosque lo bonito aquí a tu derecha. No, no. No, 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 no. Baby! Con la cámara te la hice. que esta blanca, que esta ahí es muy buena ¿como vas? Bien ¿Se siente cómodo? Sí, sí, sí. Bueno, con un poco de medio, obvio, ¿no? Claro, pero es muy lindo. Debería estar pasando el año un poquito. Debería estar pasando el año. Sería lo más normal. Vamos a enfocar los años. Ya es cuando está pendiente. Allá es lo lejos. Barcelona es este. Casi atrapalamos la iguana. Y buena vista aquí abajo. Ahí ya estamos en vídeo. Esto es muy lindo. Mira los cultivos tradicionales de nosotros. Café. Este que está aquí. Está creciendo. Plátano. El que sigue parado por las casas. Que da la vuelta ahí. Café nuevamente. Y naranja después del pueblo. La montaña que está allá. Esta montaña está cultivada en naranja. Y tenemos plátano y banano. Son los tres cultivos principales. El Valle de Maravélez. Esa parte que está allá es el Valle de Maravélez. Hay mucho cultivo de piña. Ah mira. Acá han pillado para que no están llenando de ahí. Y es el vímite ya entre los departamentos. De Quintío. Ahí cuando aprieta significa que estamos ganando el paseo. Ahí cuando aprieta significa que estamos ganando el paseo. Seguimos unos minutos más adelante. Esta cartera donde viene el bus. Con la que subimos ahorita para llegar al pueblo. Ahora estamos bien alto. Si, si, si. Pasamos bien. Bueno ahora si. Ahora vamos a enfrentar hacia allá. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Un poco de arriba. Un poco de arriba. Un poco de arriba. Estamos listos. Están listos para lanzar. Está listo hasta llegar. y ah y sin ir a tragarme el atornizador tragárselo es pasar de largo somos muy folclóricos para hablar y listo para la indicación mía bájate, bájate, bájate directo, muy bien muy bien para arriba